Por segundo año consecutivo, en Nicaragua, centenares de familias están demandando una Navidad sin presos políticos. Entre las familias que otra vez no podrán celebrar la Navidad con sus hijos porque se encuentran detenidos están Diana Lacayo, madre de Scamier Merlo Lacayo, y Tamara Zamora, madre de Amaya Eva Copen Zamora. Ellas forman parte de la unidad de familiares de presos políticos que están convocando a una jornada de protesta nacional demandando la libertad de más de 160 presos políticos que son mantenidos como rehenes por la dictadura. Veamos la siguiente entrevista. Gracias Diana, Tamara, por estar con nosotros en este programa en nombre de la unidad de familiares de los presos políticos. Gracias por la invitación. Muy agradecida por las oportunidades que nos están dando para transmitirle al pueblo nicaragüense lo que nosotros estamos viviendo como familia. Su hijo Scamier Merlo debió haber sido puesto en libertad en junio de este año junto con más de otros centenares de presos políticos. ¿Por qué no lo liberaron? Fue porque se levantó de la mesa de negociación la alianza cívica cuando mataron a don Edimonte. Entonces ya él no pudo salir. Se quedó tras las rejas ahí en la modelo. Pero él estaba dentro de esa lista. ¿La lista que había consensuado el gobierno, la alianza? Y la Cruz Roja. ¿Y la Cruz Roja? Sí, él estaba dentro de esa lista. Quedaron 25 de esa lista fuera y dentro de esa lista estaba él. ¿Qué edad tiene su hijo? Cumplió 22 añitos ahí dentro de la cárcel. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de robos con violencia a una militante del Frente Sandinista. ¿Y él participó de alguna manera en las protestas cívicas? Sí, siempre anduvo en las marchas. Cuando el gobierno le disparó a los muchachos que fallecieron, él trasladaba heridos en su motocicleta. Cuando a él lo llegaron a capturar o secuestrar ahí en la casa, se le llevaron su motocicleta también. Cosa de que supuestamente en el robo que se hizo, la motocicleta no tenía nada que ver. Se le entregó todas las pruebas necesarias al abogado para demostrar su inocencia, pero el juez Edgar Altamirano ni siquiera las aceptó. Solo dijo él que se bastaba con la palabra de la víctima, nada más, para poder acusarlo. Y me le dieron cinco años de condena. Usted estuvo en los nueve días de huelga de hambre con otras madres de presos políticos, junto con el padre Edwin y otras personas que le acompañaron en la iglesia en Masaya. ¿Qué le dejó esa huelga de hambre a usted? ¿Qué impacto considera que tuvo en la conciencia nacional? Bueno, sí, estábamos ocho madres, el padre, pues fue una impresión horrible para nosotros. A pesar de que nosotros estábamos en la iglesia, eso fue un infierno para todas nosotras. Después de las cinco de la tarde era un asedio total por parte de los paramilitares, los militantes del frente, la misma policía. Hubo demasiada gente, bueno, de los policías que nos pasaban diciendo grosería o nos gritaban, uno nos dijo que nos íbamos a salir de ahí en bolsas negras. Fue el que falleció en un atentado, no sé qué cosa, que dicen ellos que hubo en Masaya, con Chabelo o algo así. Entonces, todas las circunstancias que nosotros vivimos ahí, nunca, la verdad, nunca nos imaginábamos de que nos iban a cortar el agua, la luz, que no nos iban a dejar pasar suero o algún tipo de tratamiento para aguantar la huelga de hambre. Fue algo que no nos esperábamos, sinceramente nos conmocionó mucho. Ver al padre también que se deterioraba día a día porque no tenía su insulina, ver el desgaste que tenía, ya los últimos días solo comía arroz, se le había crecido su estómago y ya se había descompensado varias veces. Entonces, decidimos por eso levantar la huelga. El padre Edwin nos decía en una entrevista que, aunque no se ha logrado la libertad de los presos políticos, él considera que esa lucha, que ese sacrificio que hicieron ustedes, representaba una victoria moral por la trascendencia, por la repercusión que esto había tenido no solo en el país, sino a nivel internacional. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, cuando nosotros decidimos levantar la huelga en solidaridad con el padre, nos sentimos derrotados, porque no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo fuera de la iglesia. Cuando nosotros salimos, vimos el impacto enorme que había sucedido y de que los muchachos que nos llevaron agua habían sido capturados y la comunidad internacional apoyaba todas las trascendencias que nosotros habíamos hecho con el padre, porque la verdad fue en humanos, nos quitaron el agua, lo primordial de todo ser humano. Y pues ahí vimos que valió la pena haber estado esos nueve días y esas ocho noches ahí. Entre esos jóvenes capturados está su hija Amaya Copenzamora, quien por segunda vez desde la rebelión de abril está siendo prisionera de la dictadura. Usted como madre, como familia, ¿cómo reacciona ante este segundo encarcelamiento de Amaya? Pues tenemos que seguir resistiendo, es decir, no nos queda de otra. Lo que nos queda claro por este segundo encarcelamiento de Amaya es que no tenemos nada que perder, francamente. Es decir, nosotros aquí tenemos que echarla a todas. Es decir, la resistencia tiene que ser contundente, tiene que ser firme. No podemos echar un paso atrás o dudar, dudar de que, en primer lugar, de que la lucha de nuestros hijos sea injusta, es totalmente justa, es nuevamente un acto inmoral de parte de este gobierno. Todo el mundo sabe que nuestros hijos son inocentes y que lo que se está criminalizando es la solidaridad, verdad, con respecto a las madres que estaban en huelga de hambre y al sacerdote Edwin Román. Pues como madre, y no soy la única, porque aquí, en este país, los recapturados son alrededor de 13 personas. Pensamos de que tenemos que organizarnos. Aquí nadie nos va a sacar a nuestros hijos si no es por nuestra entereza, nuestra convicción de que tenemos que estar organizados y tenemos que enfrentar a la dictadura. Que aquí nadie va a tener paz en este país mientras esté la dictadura que tenemos actualmente. Entonces, el reto es salir de esta dictadura y nos toca a nosotros. Es decir, aquí nos toca a nosotros jugar un rol importante en esta sociedad. ¿Cómo evalúa el impacto de la presión internacional? En esta semana, cuando los eurodiputados aprobaron esa resolución en el Parlamento Europeo, bueno, uno de los temas fundamentales fue violación a los derechos humanos, cese a la represión en Nicaragua, liberación de los presos políticos. Hablaron de todos los presos, pero hablaron también de su hija en su condición de doble nacionalidad como nicaragüense y belga. ¿Tiene un impacto eso en la dictadura de Ortega? Esperemos que sí. Es decir, en todo caso, lo que nos queda demostrado es que mientras nosotros hagamos la presión interna, la sociedad nicaragüense tiene que hacer su papel y su rol de resistencia cívica, ¿verdad? A nivel local, la comunidad internacional también tiene un rol que jugar. Entonces, es algo que ya estábamos esperando desde hace rato. Nosotros estábamos demandando acciones contundentes en contra de la dictadura y entonces yo creo que es un paso firme hacia golpear a la dictadura y que, bueno, tiene que ir cediendo porque el régimen está siendo aislado. Se está quedando solo, ellos lo saben. Ellos lo saben y no importa que su discurso siga siendo agresivo porque sabemos que no puede hacer de otra. A pesar de que el régimen se negó a cerrar la cárcel del Chipote, que ha sido denunciada por años como un centro de tortura, se jactó de que había abierto unas nuevas instalaciones de investigaciones de auxilio judicial, lo que llaman el nuevo Chipote, donde está presa su hija y decenas de jóvenes que están siendo retenidos por la policía. ¿Cuál es la condición en esa cárcel? ¿Se ha hablado de negligencia en el servicio médico? ¿Cuál es la situación de los detenidos? Bueno, si me hubieran hablado de que el nuevo sistema del Chipote había cambiado las autoridades y que tiene su propia regla y que respeta los derechos humanos, podría decir que hay una gran diferencia. Pero la verdad es que efectivamente hay una violación a la asistencia médica de nuestra gente, de nuestros familiares allá adentro. Todos nuestros familiares detenidos tienen más de una enfermedad y hay negligencia médica, ahí se les está dejando sufrir. No se les pase el medicamento como debería ser pasado. Incluso nosotros queremos denunciar que allá adentro el médico, que todavía no tenemos el nombre, el médico del Chipote, en contubernio con un teniente de apellido monje, son los que están manipulando, incluso tratando de jugar, manipular con una y otra de nuestros familiares detenidos, atendiendo a unas y no atendiendo a otras, creyendo que con el divisionismo allá adentro nuestra gente se va a dejar de luchar y a ponerse en resistencia. Pues le queremos decir que no. Las chavalas están bien claras, nuestras familias, ya sabemos de las tretas que ellos siempre utilizan allá adentro para tratar de amedrentar. Sin embargo, nosotros estamos pendientes de cada una de las violaciones que se hacen allá adentro. El reclamo de esta unidad de familiares de presos políticos apunta a todos los detenidos, es decir, los que han sido condenados como su hijo, los que todavía no tienen juicio como su hija, y muchos otros, algunos que incluso están en una situación, en un total limbo jurídico. ¿Cuántos presos políticos hay en este momento? ¿Y qué expectativas tienen ustedes de que esta presión logre sacarlos de la cárcel? Bueno, hasta el momento tenemos 166 presos políticos y nosotros velamos por todititos, incluyendo a los que son capturados día a día, porque todos los días siempre se llevan secuestrados a más de algún nicaragüense. Por equio y emotivo, ellos buscan siempre algo para llevárselo. Entonces, nosotros siempre estamos velando por cada uno de ellos, totalmente a nivel nacional. Pues estamos tratando de organizarnos mucho mejor para llevar una mejor estadística, un mejor conteo de las personas que tenemos adentro de las cárceles enfermas, y también darle asistencia con los abogados, buscarle ayuda económica a los familiares de que están en escasos recursos, pues la mayoría está igual, y no los hemos desamparado. Hay algunas personas que han sido detenidas, su familia, pero tienen miedo de salir en cámara, tienen miedo de que ser asediadas también los otros hijos, hasta la esposa, la mamá. Entonces, ese tipo de personas nosotros tratamos de protegerlas, y tratamos de darle el apoyo psicológico que ellos necesitan en este momento. Porque no crean, es muy duro todo lo que nosotros pasamos, todos los días, esto es todos los días, ver a una madre cuando se le llevan a su hijo. Porque nosotros al comienzo lo vivimos, pero Dios nos ha dado la fortaleza de seguir adelante, y de velar por cada una de nosotras. Y al juntarnos, y a estar así unidas, nos damos más fuerza cada una. ¿Cómo sienten ustedes la reacción de la población a esta demanda por la liberación de los presos por una Navidad sin presos políticos? Esta semana hubo una asamblea de la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero vamos, en la calle, ¿la gente expresa solidaridad con esta demanda? ¿Tiene miedo? ¿Las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, forman parte de este reclamo? Claro que sí, es decir, nosotros hemos sido testigos de que en la calle la gente te saluda, y te lo dice, ¿verdad? Es decir, nosotras estamos en oraciones permanentes. Yo creo que aquí, si hay algo que la gente sabe y que no se lo pueden quitar, es que individualmente la gente hace sus acciones, y algo bien importante es la oración. Es cierto, es decir, yo incluso he cambiado profundamente hasta en eso, porque pues nunca he sido confesional, no iba a la iglesia más que cuando tenía algún pariente que se moría, pues, o algún vecino que tenía que ir a su entierro. Es decir, no tengo por qué negarlo. Sin embargo, la misma gente que se nos ha acercado para decirnos que estamos orando por ustedes y por todos los presos y las presas políticas, pues yo también al día de hoy no me acuesto sin pedir, ¿verdad?, por todos nuestros presos. Y cuando me levanto, igual, es decir, sí hay lazos de solidaridad increíbles. Y la verdad es que yo siento que esa ha sido como la fortaleza enorme, enorme. Es decir, sentirse de que no estamos solas. ¿Cómo reacciona la gente en Estelí? Estelí es un municipio, una ciudad que históricamente ha tenido, digamos, un gran respaldo al sandinismo en general. En esta crisis, en esta matanza, han muerto jóvenes de familias que originariamente apoyaban al Frente Sandinista y han sido perseguidos y han sido... Hay una gran polarización por lo que se puede percibir en el caso de su familia, en el caso de su hija. ¿Cómo reaccionan? Solidariamente. Es decir, ha sido impresionante, aunque la gente no lo muestre muchas veces públicamente, sin embargo, de manera individual, la gente siempre busca la manera de cómo hacer llegar su mensaje de solidaridad. Yo misma, Carlos Fernando, yo vengo de familia sandinista, gran admiradora personal del alcalde actual, de Francisco Valenzuela, que lo conocí en los cafetales, en los ochenta, joven. Y he sido también reconocedora de su trabajo antes de esta última debacle. Sin embargo, es decir, así como yo, que ha sido una decepción, una decepción de su actuar y de ser tan... de haber sido tan cobarde de no poder decir no a la dictadura cuando ha visto a su pueblo que ha sido asesinado. Sin embargo, bueno, yo que he vivido eso y que he venido de familia también sandinista, pues, no podemos decir que podemos seguir ni admirándolo, tenemos que reconocer que la gente se ha equivocado y ojalá que tengan la oportunidad de enmendarse. Todavía están en tiempo, a tiempo de enmendar los daños que le han hecho al pueblo. El próximo martes 24 de diciembre, miércoles 25 de diciembre, ¿cómo celebrarán ustedes, cómo conmemorarán este momento de la Navidad en esta campaña que están promoviendo de libertad de los presos políticos y de Navidad sin presos políticos? Bueno, las madres que tenemos presos a nuestros hijos en la modelo vamos para allá. Vamos a hacer solidaridad a nuestros hijos y vamos a amanecer ahí el 25. Las que están en otros lugares de los diferentes distritos, en los otros sistemas penitenciarios, igual van a hacer lo mismo. Porque ya la mayoría tenemos con este, sería el segundo año que nuestros hijos no están con nosotros y eso nos duele muchísimo. Muchísimo, no tienen ni siquiera la menor idea. Nosotros como madres estamos dispuestas a estar la vida por nuestros hijos nuevamente. Así como nosotros los anduvimos nueve meses en nuestro vientre, igual vamos a estar solidarias con ellos hasta el final. Se ha hablado de una supuesta gestión del Vaticano, del Papa Francisco con el gobierno para que libere a los presos políticos. ¿Hay algún conocimiento de esto, alguna expectativa de que el régimen, la pareja Ortega Murillo pueda reaccionar a ese tipo de petición? Ojalá, o sea, esperemos que lo hubiera. Es decir, como familiares no tenemos ninguna comunicación formal al respecto porque el problema es que todo es en base a rumores. Es decir, yo creo que incluso es parte de la represión de la manera de actuar de la dictadura, de mantenernos en zozobra, de rumores, vivimos de rumores porque ellos ni siquiera son capaces de tener una comunicación abierta, franca, con nosotros las familiares. Entonces, seguimos con los rumores. Esperemos que a estas personalidades religiosas le den una respuesta positiva. ¿Verdad? Que yo lo veo como increíble que tenga que ser una autoridad, bueno, en el mundo es una autoridad para todos los católicos, pero el presidente de la república, el presidente de Nicaragua, a quien primero debería de oír el clamor es a los propios ciudadanos nicaragüenses. Entonces, una muestra más de que nosotros no le importamos, ¿verdad? Pero esperemos que a la autoridad religiosa mundial, ojalá que tenga una respuesta positiva. ¿Tienen esperanza? Sí, claro que sí. Las esperanzas son las que nosotros más nos da fortaleza. Tenemos la esperanza de que puedas hacer algo, porque también nosotros, por lo menos por mi parte, todavía no estaba Maya detenida. El 14 de septiembre a nosotros nos llamaron. Ese día nos iban a entregar a nuestros hijos. ¿Qué pasó? No sabemos. No lo sabemos porque yo fui una de las que me llamaron y me dijeron en la noche, venga, solo traiga su carnet del sistema y la cédula. Llevo comida, llevo esto. A todas nos dijeron lo mismo, que no lleváramos nada, que simplemente nos presentáramos. Cuando estábamos allá, ellos esperaban una llamada. Todo el tiempo estuvieron atentos a una llamada. De repente dijeron, aborten, no hay nada, no hay nada y no hay nada. Hubo una contraorden. Sí, pero de repente vuelven otra vez, espérate, espérense, nos estuvieron ahí como unas dos horas y todavía hay algunos que lograron salir al portón y de ahí los regresaron. O sea, ¿qué llamada, qué fue lo que sucedió? No sabemos. Fue para la fecha que también nos dejaron entrar a la alta comisión de las Naciones Unidas, de la OEA. Entonces, todo eso nos montó en zozobra y solo éramos presos políticos, nada más. Lo único que nos dijeron después, no, dice que el presidente por ser el 14 de septiembre, pues el comandante mandó a hacerles una visita especial a ustedes. Qué extraño, porque que nosotros estemos enterados de que ellos son héroes de la patria, pues hasta ahora, le digo, pues está bien. Pero no estuvieron ahí todo el tiempo esperando una llamada, todo el tiempo. El grupo de los que están detenidos en el chipote han tenido alguna comunicación con las autoridades, más allá del hecho de que está programado ese supuesto juicio por presunto tráfico de armas para el 30 de enero. Sí, es decir, no, no ha habido nada más que eso. Es decir, la verdad es que en el chipote la información es realmente limitada, pues para ellos, Y no. ¿Cuándo vio por última vez a su hija? La vi hace dos semanas, porque la semana pasada pues estaba con una gripe terrible y no la pude ver. Pero lo que sí sabemos es que siguen denunciando, siguen denunciando fuertemente cada uno de los atropellos que cometen allá adentro y la verdad es que ha sido efectivo porque si no ha sido por la protesta que ellos hacen dentro, por ejemplo, el caso de Neymar, no sabemos qué hubiera pasado. ¿Verdad? Entonces ellos siguen presionando, siguen resistiendo y es lo que nos dice también, por otro lado, que nosotros también tenemos que hacer lo mismo fuera de, es decir, aquí fuera. Es decir, si ellos son capaces de estar resistiendo y de estar luchando por sus propios compañeros allá adentro y en medio de todos los guardias, entonces a nosotros también nos toca, ¿verdad? Enfrentarlo y no bajar la guardia pues seguir resistiendo. Esa es la demanda nacional por una Navidad sin presos políticos. Gracias por ver este video, los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.